...que no se nos dé la justicia. Ustedes deben saber que no tienen derecho a llamar a la vida de ningún otro ser vivo. Ustedes deben saber que acá estamos y vamos a seguir estando hasta que se haga justicia. Marcha Nacional en contra del maltrato animal. Por la ubicación, usted es a favor de la vida y no en contra. Acá en retudio y en crache a los escritos de la justicia. ¡Cinai justicia, ayo en retú! ¡Custicia! 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 ¡Custicia!